¿Cómo hacer cosas con una mano? Lección 99 Top de 10 cosas que más trabajo me cuesta hacer ¡Vamos! Número 1 Poner el garrafón en el dispensador Nunca lo he intentado hacer Pero pienso que me gustaría mucho el trabajo Número 2 No, no puedo pensar en algo Que me cueste mucho trabajo hacer Ya sé Les voy a poner un reto Piensen en cosas Que ustedes crean Que solo se pueden hacer con dos manos Díganlas en los comentarios Y voy a hacer el reto Para ver si puedo hacer Las cosas que me digan Comenten Compartan Denle corazoncito Gracias Y Dios te oliga a todos Nos vemos ¿Cómo hacer cosas con una mano? Lección 84 Usar la computadora Vamos con lo básico Es control C Copiar Alt Tabulador Cambiar de ventana Control V Pegar Control Z Deshacer Para poner la arroba Alt GR Q Para hacer aparecer El administrador de tareas Alt GR Control Y suprimir al mismo tiempo Y aparece así Para seleccionar varias cosas De forma aleatoria Yo tengo que dejar Presionado control Por ejemplo Si yo quisiera Seleccionar Esto Y este Y este Y este No puedo Porque tengo que mantener control Pero con una sola mano No se puede Pero si apretamos varias veces Shift Aparece esto Y activamos las teclas especiales Y aún así No se puede Pero Si apretamos control Dos veces Es como si lo dejáramos apretado Y podemos seleccionar los que sea Para desactivarlo Apretamos control otra vez Y para desactivar totalmente Las teclas especiales Apretamos varias veces Shift Hasta que suene ese sonido Compartan Y comenten Muy buenas noches Yo soy Topaz Mercury Y estamos en Promesas Digitales El día de hoy Tenemos a Suri Buenas noches Suri Muy buenas noches Mucho gusto de estar aquí Un gusto en conocerte También tenemos A otra miembro del staff La pequeña Jen ¿Cómo estás hoy Jen? Hola chicas ¿Cómo están? Estoy bastante bien Y emocionada por Hacer esta hermosa entrevista Y antes de comenzar Si es la primera vez Que estás aquí Agradecemos que le dejes El me gusta a la página Y te quedes a ver La entrevista completa Comenzamos Bueno empezamos Con la primera pregunta ¿Le parece? ¿De dónde es usted? Claro Yo Originalmente Soy de Puerto Vallarta Nací en Puerto Vallarta Jalisco, México Pero actualmente Resido en Tepatitlán de Morelos Jalisco Cuéntanos un poquito Sobre Cómo inició Tus redes sociales Vemos que estás En TikTok En Instagram ¿Por qué las abriste? ¿Fue por nada más Para empezar a echar Pues el cotorreo Con la gente? ¿Cómo fue que iniciaron Tus redes sociales? Pues fíjate que No tenía mucho tiempo Que me había alejado Yo de Facebook Porque no me gustaba Mucho el ambiente Que de repente Se mueve en Facebook Y cuando empezó Lo de la pandemia Y tenía uno Que está recluido En su casa Estaba yo buscando Una forma De distraerme Y dije Ah, voy a descargar TikTok Porque vi en YouTube Un TikToker Que me llamó la atención Que hacía música Que Que era raro Que combinara Entonces dije Ah, lo voy a descargar Por esa razón Lo descargué Para ver este TikToker Que ponía No sé La música De Yoshi Del juego de Yoshi Con una canción De rock pesado Y combinaban Y fue lo que Por lo que lo descargué Y le dije A mi esposa ¿Sabes qué? Se me ocurre Como hoy en día Todo mundo anda Con el celular Todo el tiempo Pareciera que Todos son discapacitados Que todos tienen Solo una mano Porque una mano La tienen permanentemente Usando el celular Entonces me dan ganas De En forma de broma Hacer unos videos Dando instrucciones De cómo hacer Todo con una mano Para que no te tardes Ni un segundo En contestarle A tu mamá O a tu novio A tu novia A quien sea Y fue por lo que Empecé TikToker Poco a poco Me di cuenta Que Que la gente Que empezaba A seguirme Se sentían Como animados Por el contenido Que yo hacía Y me empezaron A contactar Gente discapacitada Entonces mi motivación Para hacer TikToker Cambió totalmente Y cuando vi Que podía yo Alcanzar a gente Para ayudarla De esta forma Para que superara Sus miedos O su depresión Entonces fue que Empecé a abrir Instagram Para tener contacto Con ellos Y también Twitter Porque me dijeron Que tal vez Si abriendo Más redes sociales Más rápido Llegar a la verificación De TikToker Fue eso Por lo que Empecé Con las redes sociales ¿Y qué fue O cómo más bien Decidiste empezar A hacer los videos De Por ahí estoy viendo Videos de Usted De usted En cuanto a Cómo hacer cosas Con una mano Cómo hacer cosas Con algo que es común Para nosotros ¿Cómo fue ese motivo Para empezar a hacer Esos videos? Pues te digo Al principio Era como nada más Para que la gente Como bromeando ¿No? Para que puedas usar Tu celular Todo el tiempo Y con la otra mano Puedas hacer todo Pero más que nada Algo que me motivó Fue que Siempre 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 La gente Sobre todo Cuando me ven cosas Como hacer cosas Como ponerme la corbata O abrocharme Las cintas De los zapatos La gente se sorprende Mucho Entonces yo le dije A mi esposa Pues yo le voy a enseñar A la gente Cómo se hacen las cosas así Pero después Poco a poco Fui viendo Que me comentaban Ah yo también Soy discapacitado Y me sirven mucho Tus videos Mi abuelo es discapacitado Y le sirven mucho Tus videos Entonces Ya empecé a tomarlo Más en serio Y hacer cosas Que realmente Sean difíciles Hacer con una mano Por ejemplo Uno de mis primeros videos Es cómo Exprimir un trapeador Cómo clavar Poner un clavo En la pared Sin ayuda Con una sola mano Y empecé a hacer Ese tipo de cosas Ya ahora Sinceramente Fue digamos A partir del Sexto Séptimo video Que lo empecé A hacer 100% Con la motivación De ayudar A la gente Que tuviera Una discapacidad Correcto También hemos Pues visto Que realmente Has tenido Una gran aceptación Nos comentas Nos comentas Ya más o menos Por qué Cómo se han sentido Identificados Yo quisiera Platicar un tema No sé si Tú te gustaría Algo serio Realmente ¿Por qué fue Tu discapacidad? Vi en algunos TikToks Que fue un problema En el trabajo Que te causó Esa cuestión Sí De hecho Mis videos Creo que es Desde el 90 Del video 94 Al 102 Algo por el estilo Cuento la historia Y de hecho Tuve un accidente Un riesgo De trabajo Yo trabajaba En una fábrica De hielo Las fábricas De hielo Congelan el agua Con amoníaco Amoníaco líquido El amoníaco líquido Congela Porque Se evapora Al contacto Con el ambiente Así de frío Es de que se evapora Con una Temperatura Ambiente normal Entonces al evaporarse Tan rápido Roba demasiado calor Muy rápidamente Y congela el agua Entonces Pero El amoníaco Líquido Es muy peligroso Y el amoníaco Gas Es muy tóxico Entonces Ese amoníaco Gas Es enviado A una máquina Que lo comprime Para volverlo líquido Otra vez Es como El gas LP Que usamos En las casas El LP Que tiene al final Significa Licuado a presión Meten el gas Lo presionan Y lo vuelven Un líquido Para que pueda usarse Entonces De esa misma forma Se usa el amoníaco Y yo manejaba Esa máquina Que comprime El amoníaco Gas A líquido Otra vez Y al estar Maniobrando esa máquina Mi chamarra Se atoró en una flecha Era una fábrica de hielo A fuerzas Tenía uno que tener Chamarra Se atoró en la flecha Me jaló hacia una bobina Como de metro y medio Que estaba encima De un De un soporte Y quedaba elevada Y mi brazo Entró ahí Y me arrancó la piel Desde el hombro Tal como si fuera Tela vieja Y me rompió el hueso Diez centímetros Debajo del hombro Como si fuera un palillo Me siguió Jalando Y enredándome Y me partí El maxilar inferior Por eso me falta Un diente aquí Sí, sí, sí Tengo dos placas De titanio Aquí Y ese fue el accidente Fue muy duro Tuve Perdí el setenta por ciento De mi sangre Y de hecho Firmaron mi acta De defunción Porque me declararon Muerto en la fábrica Y me llevaban No sé Si Si También lo conocen Ustedes como CEMEFO Ciencias forenses La morgue Me llevaban En una camioneta De CEMEFO Para la morgue Ya me llevaban Y a medio camino Cobré conciencia Otra vez Ah, qué bueno La verdad Y Fue así el accidente ¿Cómo es que Usted consiguió Ese trabajo? Bueno Es curiosidad Ahora sí Lo que pasa es que Yo no tenía mucho tiempo De haberme casado Este Y mi hija Estaba ya Por nacer Bueno, por nacer Es un decir Le faltaban meses Para que naciera Entonces yo necesitaba Un trabajo estable Para poder Pues proveer ¿No? Para mi nueva Para mi familia Para mi hija Y Me empecé A buscar trabajos Y una persona Me ayudó A contactarme Con Esta fábrica De hielo Me hicieron Una entrevista De trabajo Y yo entré Originalmente Como montacargista Porque el mecánico Que Yo iba a suplir Todavía no se iba Entonces Mientras ese mecánico Se iba Yo empecé A trabajar Como montacargista Pero cuando ese mecánico Se fue Pues yo ya Directamente entré Yo entré a esa fábrica Directamente Con la intención De ser mecánico Industrial En la fábrica Es una historia Bastante Pues Impactante Creo que Todo lo que nos has desarrollado Lo que hemos visto En los TikToks Que ya has dado Parte 1 Parte 2 Sobre todo El desarrollo Que causó Pero a mi me gustaría Preguntarte Dos cosas La primera es ¿Cuánto llevabas En la fábrica Cuando surgió El accidente Y lo segundo Tú ¿Qué recuerdas? Sé que a lo mejor Es complicado Ahora sí que es Tu opinión personal Si quieres contestarnos O no Cuando regresaste Que nos dijiste Que ya ibas El camino A la morgue Y volviste A tomar conciencia ¿Tú recuerdas Algo Algo que nos quieras Comentar? Fíjate que Lo curioso Es Los accidentes Pasan En un segundo Yo llevaba Seis meses Apenas trabajando En esa fábrica Cuando tuve El accidente Y una de las cosas También que me gustaría Comentarles Es que Gracias a Dios Yo nunca tuve Jamás me ha afectado Psicológicamente Jamás Así como me ves Que salgo en los TikToks Así salgo a la calle Yo aquí en la ciudad En la que vivo De hecho No me afecta En lo más mínimo El no tener el brazo Psicológicamente Gracias a Dios Me dio mucha fuerza Y algo que yo recuerdo Que vi Por decir En ese momento En ese tiempo Que estuve Pues muerto Clínicamente muerto Yo me sentía Rodeado De una oscuridad Que me absorbía Y me absorbía Y me absorbía Cada vez más Y me sentía solo Pero me refiero a solo Que Que ni siquiera Esa sensación Que tienes De Yo sé que Dios existe Dios está Ni siquiera Esa sensación Sentía de lo solo Que me sentía Pero En un momento Sentí una mano En el hombro Que en cuanto la sentí Sentí paz Tranquilidad Y esa mano Me tomó Y me jaló Y cuando me jaló Fue que yo Cobré conciencia Bueno A mí me parece Bastante interesante Y algo que sí Me gustaría preguntarle Y con todo respeto Es Cuando usted despertó Y bueno Le quitaron Ya completamente El brazo ¿Usted tuvo Esa sensación Como de que Todavía lo tenía Como que Si estuviera ahí De hecho Si el miembro Fantasma Se llama eso Miembro fantasma Todavía Hasta el día De hoy Lo siento Ya van a ser 21 años Este año El primero De julio Van a ser 21 años Del accidente Todavía hasta el día De hoy Siento el brazo Lo siento Que lo traigo En esta posición Todo el tiempo Incluso Curiosamente Hay ciertas Ocasiones En las que El codo De mi brazo Izquierdo Me da comezón O la palma De la mano De mi brazo Izquierdo Me da comezón Y a veces Yo me volteo Y le digo A mi esposa Ráscame Y mi esposa Hace nada más La seña Como que me rasca Pero yo sin ver Donde está rascando Y mi mente Me quita La comezón O me rasco El hombro Y se me quita La comezón Y de hecho Mi mano Como la siento En esta posición Todo el tiempo Así Puedo de hecho Con los nervios Que quedaron En mi cuello Y realmente Puedo contar Mis dedos Moverlos De esta forma Los de la mano Izquierda Los nervios Y es como si Cortara yo Mis dedos De la mano Izquierda Pero si Todavía hasta el día De hoy Siento el El brazo A ver Si sabes Si También me gustaría Cambiar Solamente un poquitito El tema En cuestión De que vamos A cosas Muy impresionantes Hemos visto En tus redes Sociales Que se está Realizando Una especie De prototipo Que te están Desarrollando Platícanos un poco Porque realmente Hemos visto Que va avanzando Que te hicieron Un diseño A escala De ti Donde estaban Haciendo El hombro La parte Del antebrazo Platícanos un poco Si A través De tiktok Un profesor De la universidad Autónoma De guadalajara Me contactó Para preguntarme Si quería participar Que donde vivía Primero ya Cuando le dije Vivo en Tepatitlán Pues obviamente Está en Guadalajara Me dijo Estás cerca ¿Quieres participar? Yo le dije Claro que sí Están desarrollando Una prótesis Que se llama Miomecánica Funciona con sensores Que te ponen Del otro lado Por ejemplo Te ponen la prótesis Aquí Los sensores Del otro lado Y con movimientos Musculares De tu otro Del lado opuesto Mueves Controlas La prótesis Lo que pasa Primero Me escanearon Porque necesitan Hacer algo Que se llama Socket Es una Un pedazo Por decir Como plástico Que va Metido aquí Y va Amarrado Con Con arnés Y en esa En ese socket Ponen la prótesis La única parte Que se adapta Exactamente a mi cuerpo Sería el Socket Entonces Esa impresión Que hicieron A escala de mí Fue para Hacer Un socket Pequeño Y ver si Embonaba Cuando vieron Que embonaba Entonces imprimieron El socket En tamaño natural Antes de que Volvieran A apretar El botón Rojo Aquí en Jalisco Yo iba A ir La semana Antepasada Creo Pasada A que me Probaran El socket Y hacer Las demás Pruebas Pero como Se presentó Esto Yo pienso Que a partir De este Lunes De pasado Mañana Me van A avisar Cuando vaya Para que Me pongan El socket Y hagan Los ajustes Necesarios Y vean Como me van A poner Las correas Con las que Había Amarrado Y ya Entonces van A empezar A desarrollar A adaptar El brazo Mecánico Que va a ir Pegado En el socket ¿Y usted Qué cree Cuánto Bueno En espera Del 1 al 10 ¿Cuánto cree Que se le sea Difícil Empezar A usar El brazo Mecánico Que tan Complicado Que sea Pues yo pienso Que va a ser Muy complicado Yo diría Que como Un 8 8.5 De difícil Porque No lo necesito En realidad Hago todo Todo lo puedo Hacer Y es algo Que de repente La gente Se pregunta Que por qué Sé hacer Solo las cosas Me dicen Tu esposa No te ayuda Mi esposa Siempre me ayuda En todo Pero ha habido Ocasiones En las que Tengo que viajar Estoy solo Y de hecho En uno de esos Viajes Fue como Aprendí a cortarme Con corta uñas Las uñas De mi mano De hecho Tengo un video Uno de los primeros También cortándome Las uñas Entonces Como todo lo puedo Hacer con esta mano No va a ser Tanto lo difícil Como adaptarme Para mover el brazo Sino volverme A acostumbrar A tratar De hacer cosas Con el otro brazo Yo sé Que no va a tener Mucha versatilidad Pero Yo siento Que eso va a ser Lo complicado Porque Me va a estorbar De hecho Yo Pues si te fijas Siempre ando así Con la camiseta Esta Y De hecho En las mañanas Cuando salgo a trabajar Así salgo A vender paletas Así salgo Y Y me pongo Y me pongo Una playera Y no la aguanto Durante mucho tiempo Me la quito No me siento cómodo Porque estoy acostumbrado A andar así Entonces ahora Imagínate Con un aparato aquí Yo siento que también Eso va a ser complicado Es pesado De hecho Sí No te han comentado Es que la prótesis Ya está El aparato El brazo mecánico Ya está fabricado Ya está ensamblado Y lo único que falta Es hacer el socket Y ponerlo ahí Y adaptar Los sensores A mi cuerpo Pero sí En respecto A información De cómo va El proceso Yo sé Hasta donde Lo que he publicado Que el socket Está terminado Y falta Probármelo ¿Y qué fue lo más difícil De aprender A hacer con una mano? Con una mano Lo más difícil Curiosamente Fue El guardar equilibrio De hecho El Penúltimo No El último video Que subí hoy Hace rato A las 8 de la noche Del día de hoy Fue explicando Un poco eso Mi centro de masa Cambió totalmente Por la falta Del peso Del brazo Y Guardar el equilibrio Fue algo muy difícil La No sé Los primeros días La primera semana Tenían que ayudarme Físicamente Ayudarme A caminar Sin irme de lado Tardé Dos Tres meses En poder Correr derecho Sin irme de lado Y De hecho Tardé Yo pienso Que tal vez Unos Cuatro Cinco meses En poder Pararme Con un solo pie Dejé de tener La capacidad De pararme En un solo pie Durante yo pienso Que cinco O seis meses Y eso fue Lo más difícil Porque Abrocharme las cintas De los zapatos Lo aprendí a hacer En la Segunda semana Del accidente Después del accidente Y la mayoría De las cosas Las aprendí rápido Hacerlas rápido Pero Sí me costó Trabajo Adaptarme Al equilibrio Eso fue lo difícil Veo Veo que Como nos Platicas Fue un proceso Algo largo Realmente Es Un orgullo Y realmente Una admiración Que te tengo Por todo Lo que Realizas Creo que No No veo Razón Por la cual No puedes Hacer Lo que Cualquiera Hace Yo he visto Varios De tus videos Y realmente Son impresionantes La habilidad Y la rapidez Con lo que Manejas Y me gustaría Platicar más Ahora sobre ti Platícanos Hemos visto Que te gusta Un poco Los videojuegos Que te gusta Pues este El día a día Luego vimos Unas prácticas De básquetbol ¿Qué te gusta Ahora sí A ti como persona Realizar en un día a día De hobby? Pues fíjate Que mi hobby En realidad Son los videojuegos Es lo que más Más me gusta Los videojuegos Yo tenía Tenía un Xbox Y de hecho Puedo jugar Perdón Es que mi perrita Está aquí Con el tripie Y no me lo vaya A sumar Me Puedo jugar Con el Con el control Remoto Del Xbox Puedo jugar Uno de los joysticks Lo muevo Con el labio Y el otro Con mi mano Así Pero como Nos íbamos a mudar A otra ciudad A Tijuana Según yo Los planes Los hicimos En el 2019 Vendimos La mayoría De las cosas Para mudarnos Y nos íbamos A mudar En febrero O marzo Del 2020 Pero ya saben Lo que empezó A pasar En esas fechas ¿Verdad? La pandemia Nos echó Por la alcantarilla Nuestros planes La pandemia Y nos quedamos Y nos quedamos Sin nada Y me quedé Sin el Xbox Sin nada Y como yo Me quedé Atorado En Tijuana Era donde Nos íbamos A mudar Y mi esposa Acá en Tepatitlán Pues era doble gasto Y todo el dinero Que pudimos acumular Se terminó Yendo Pero sí De hecho Mi Afición Son los videojuegos Tengo Algunos videojuegos Sencillos En la computadora Que tengo Que es medio limitada Pero de repente No le hago el feo Al fútbol El básquetbol El béisbol De hecho Mi familia Desde chico Mi papá Le gustaba mucho Que jugáramos Béisbol Entre todos nosotros Cuando fui adolescente Me empecé a dedicar Un poco Al básquetbol Este Si te fijas En el video De básquetbol Si me defiendo O sea No soy tan malo En el básquet Y el fútbol Un poco Por mis sobrinos Porque les gustaba El fútbol Y pues por jugar Con ellos Pero en realidad Mi hobby Es los Los videojuegos Pero sobre todo Los RPG Como Como Skyrim O Fallout Este Los que tengan Una historia Y que tú Puedas crear Tu personaje Esos son los Que a mí Realmente me gustan ¿Y cuál es el que Más recomendarías Así en tu experiencia? Mi juego favorito Tengo varios Bueno El primero es Fallout 4 La serie De Assassin's Creed Skyrim Elder Scrolls Skyrim Y este Y Subnautica No sé si lo han jugado Subnautica Está genial Es uno de los Mejores juegos Que he jugado Pero esos son Básicamente Como la línea De juegos Que más me Más me gustan Far Cry También la serie De Far Cry Me gustan mucho Si son Realmente tu estilo De juego Es muy bueno Son a veces Algo solitarios Porque pues es De una sola persona Pero realmente Si son juegos Con una gran historia Quería comentar Quería comentarte También en ese aspecto ¿Qué ves Para tus redes sociales Próximamente? Obviamente Tienes un gran Número de seguidores Has ayudado A mucha gente A superar sus miedos Obviamente Que no poder Desarrollarse Solamente con una mano Con cualquier Ese tipo de cosas Tú has dicho No Rompemos esos paradigmas Y podemos hacer Todo totalmente ¿Tú cómo ves Tus redes sociales Para más adelante? Pues yo quisiera Mi deseo Es seguir creciendo En TikTok Porque De hecho Hace poco Meditaba yo en algo Ya cuando pasa Uno de los 40 Ya Ya no piensa Uno medita Uno empieza a meditar Las cosas Y Y empezaba a meditar Mucho en cómo Uno habla Y es cierto Las visualizaciones Están bajando mucho En TikTok Y veía que una persona Hace un TikTok Diciendo Es que A los que les importa Eso es porque Quieren alimentar Su ego Pero yo siento que no Porque yo creo que Mientras Mientras sea mayor El número de gente Que tú alcances Es mayor el número De gente Que puedes ayudar Porque de los 176 mil Seguidores que tengo Solamente Cuatro Personas Discapacitadas Se han Han tenido Por decir La iniciativa De acercarse De buscarme De hablar De decir Oye Tengo este problema Ayúdame Entonces Imagínate Me refiero a directamente Pues que me hablan directamente Y me dicen Oye Incluso me puedes dar Tu Whatsapp Y yo comparto con ellos Mi Whatsapp Y hablo con ellos Y tenemos pláticas Y tenemos pláticas en video Cosas así Solo han sido Cuatro Cinco De 176 mil Que me han seguido Entonces Yo quisiera Seguir creciendo Porque sé que Mientras el número De seguidores Siga creciendo La cantidad La cantidad de gente A la que yo voy a poder Ayudar Va a ser mayor Entonces Mi meta Es que siga Y siga Y siga Creciendo Las redes sociales Para hacerlo Me preguntan mucho Oye Ya te monetiza TikTok Ya te está pagando TikTok No TikTok No me da Ni un Ni un Cico Lo que saco O lo que podría salir De ahí Es lo de los en vivos Pero Esa es la razón Por la que lo hago Y lo que quiero Que siga pasando ¿No te ha llegado Algún Que otro hate De ya Bueno Es que TikTok Tiene sus Fíjate Fíjate Que me da muchísimo gusto Que la comunidad Que Que Gracias a Dios He estado atrayendo Es muy limpia Y el mayor hate Que me llega Es como Como Que me dicen En los videos O en los en vivos A ver Aplaude Aplaude A ver si puedes Aplaudir Y yo a veces Que estoy en el vivo Y me dicen Aplaude Y yo les digo así Les digo yo Aplaudo así Y ya no dicen nada Ay perdón Me dicen Y cosas así De hecho Esos son El mayor hate Que me ha llegado Por decir así Es que Que traten de decirme Que haga cosas Indecentes Por decirlo así También Realmente Pues la comunidad Que has formado Parece ser De las Más limpias Que hemos visto Porque Realmente Creo que Valoran lo que haces Valoran tu esfuerzo Obviamente Siempre va a haber El que se quiere Pasar de chistoso En cualquier lado Pero Pero realmente Creo que Que si tienes Un gran número De seguidores Y realmente Como tú comentabas Vale la pena Hacer crecer la cuenta Para que mucha gente No solo esos cinco Que hablabas O cuatro Que mucha más gente Se una Que platiquen Que vean Que todo se puede Solo con esfuerzo Con dedicación Y para adelante ¿No? Sí Me gustaría Preguntarte ahora ¿Tú cómo ves La situación De la pandemia? Obviamente Nos Platicaste un poquito Sobre Pues lo que te causó Ahora sí El inicio De la pandemia Ahora que seguimos En pandemia Y no sabemos Cuánto va A seguir ¿Cómo ves La situación? Platícanos un poco Sobre ¿Sigues en Jalisco? ¿Cómo está La situación allá? Pues la situación Aquí en Jalisco Sigo aquí Estoy aquí en Tepa En Jalisco Ya no he podido Ir a Tijuana Pues por la misma razón Y El gran Gran problema Que ha Venido Empeorando La situación Es la desinformación De la gente Y la falta De De voluntad Para cuidarse Porque Todos los países No solo México Todos los países Reaccionaron demasiado tarde A lo que estaba sucediendo Y los gobernantes No ayudan No me gusta mucho Hablar de política Pero Los gobernantes En general En todos los países No ayudan mucho En En motivar a la gente Que se cuide Porque La gente Tiene Muy poca memoria No recuerdan Cuando hubo Otras enfermedades Cómo se comportaron Todas las pandemias Aparecen Aumentan Bajan Y vuelve a haber Un brote Cuando la gente Se confía Y en todas Las epidemias Desde hace Siglos La fiebre española La que te quieras imaginar Se comportan De la misma forma Entonces Aquí en Tepa Como que Dejaron De usar Durante un tiempo Dejaron de preocuparse Por el cubrebocas Pero ahora Gracias a Dios Parece que ya otra vez Todo el mundo Anda trayendo Su cubrebocas Y yo lo que siento Es que la gente Necesita informarse Pero no nada más Googlear Como La vacuna Del COVID Trae chip Te van a introducir Mucha gente Se preocupa Porque te van a poner Un chip Yo les digo En tu mano En tu bolsillo Traes un aparato Que le dice A todo mundo Donde estás Que estás haciendo Te escucha Cuando hablas Aunque esté bloqueado Si tú quieres Un chip Ya lo traes Es el celular Y no puedes Estar más espiado Por nadie Sino con tu celular Ya no necesitan Otra cosa Y otra cosa Que les digo Que tan importante Que algo Que cosa tan importante Podré tener yo Para que el gobierno Quiera espiarme Quiera gastar dinero Recursos En espiar A una persona Como yo Creo que Qué beneficio Les va a traer Entonces La desinformación Que viene De rechazar La vacuna Rechazar El uso Del cubrebocas Yo siento Que es Más que nada La ignorancia Lo que ha afectado Mucho No solo A nuestro país Sino a todos A países Primer mundistas Como Estados Unidos Que hay gente Haciendo marchas Diciendo Va en contra De mis derechos humanos Usar un cubrebocas Imagínate Entonces Lo que yo siento Es que A la gente Le falta cuidarse Mucho Porque si se cuida No debemos De cuidarnos Por nosotros Sino debemos De cuidarnos Por los demás El cubrebocas No lo usamos Para nosotros No enfermarnos Sino para no Enfermar A los demás Por Por las Por los espacios Del cubrebocas Común Que usa la gente Cabe Cabe en un millón De 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 Partículas Del virus Pero Cuando estornudas Evitas Esparcir el virus Entonces Yo siento que ese es el gran problema Que ha sucedido Y Ahorita ya está un poco más tranquilo Por lo pronto Por lo menos aquí en Tepa Porque ya la gente está teniendo Un poco más de De conciencia Y Que mucha Mucha gente Esparce Sobre todo por las redes sociales Que el COVID es un invento Que no es cierto Que es falso Que Que no es nada Pero de que existe Existe Y Y yo algo Lo que le digo a toda la gente Aunque no existiera ¿Qué trabajo Nos cuesta usar El cubrebocas? Eso sí Esa es mi Mi opinión Claro Pero está bien Muchas gracias Por la entrevista ¿Cuál En qué redes Podemos encontrar? No las repites Por favor Estoy en TikTok En Instagram Y en Twitter En las tres Estoy como Ravenator ¿Algún otro comentario Que quieran decir Ambas? Por favor Coméntanos algo Suri Algo final Pues Solo dejarles El pensamiento Que siempre trato De dejarle a todo mundo El tiempo Que perdemos Llorando Lamentándonos Quejándonos Quejándonos Por nuestros problemas Es tiempo Desperdiciado Porque es tiempo Que pudimos Haber utilizado Confrontándolos Venciéndolos Enfrentándolos Superándolos Yo si lloro Si me preocupo Si me estreso Si me deprimo No me va a crecer El brazo Otra vez ¿Verdad? No Pero en cambio Si me esfuerzo Si lucho Si peleo Tampoco me va a crecer El brazo Pero voy a aprender A enfrentar La vida De la mejor Manera posible En la condición En la que me encuentro Claro Lo positivo Si Como comentó Mi compañera Jen Ha sido un placer Entrevistarte En Promesas Digitales A todos los suscriptores Les recordamos Que nosotros somos Caballeros 5 soles Nos pueden encontrar En Instagram TikTok Facebook Y Youtube Como Caballeros 5 soles 5 con número Muy buenas noches Y muchas gracias Muy buenas noches Buenas noches Gracias